¿Qué tal amigos míos? Saludos para ustedes. El día de hoy quería... El día de hoy lo que deberías hacer, zapatero mugoroso, es por lo menos intentar cambiarte de ropa. Tienes la misma ropa todo el tiempo, la misma sudadera mugorosa, el mismo buzo, la misma capucha, viejo. Debes tener pecueca en la cabeza. Por lo menos intenta cambiarte. Perdón por eso, viejo, pero es que... es mi ropa de trabajo, es con la que siempre trabajo. Mi sudadera, mi buzo, y además la última vez que intenté quitarmela, pues mira lo que pasó. Es por eso que ya no me la puedo quitar, ¿ok? O sea que no hay más que hacer. Ya lo había olvidado, recuerdo mucho todo lo que sufrí ese día. Dejémoslo así, sigue con la ropita, no pasa nada. Y después de tener una pequeña charla con mi conciencia, pues ya hemos llegado a un acuerdo. Entonces el día de hoy lo que les traigo es cómo hacer un horno microondas para calentar suela. ¿Listo? Entonces si les interesa, miren el videíto completo. Ya saben, suscríbanse al canal, comenten lo que quieran en los comentarios. Compartan el video con quienes ustedes vean conveniente. Compártanlo con todo el mundo. Y vamos con el video. Y este, amigos míos, es el horno microondas. Aquí está la tapa, aquí están los números, normal. Ponen el tiempo que ustedes quieran. Acá está la pantalla. Bueno, pues en el momento no hay señal, pues por eso se ve así, ¿no? Y aquí pues levantan la tapa, meten la suela, lo normal, lo que quieran. Cierran la tapa, ponen el tiempo. Y si hay señal, pues miran hasta que les avise que esté listo. Entonces vamos a verla por dentro, las medidas que tiene, ancho o alto. Y cómo se arman las resistencias. Y ahí les doy el dato. Y miren cómo fue que hice yo este pequeño horno. Y bueno, las medidas del horno son, ahí están, 40 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. Y 22 centímetros de alto. ¿Listo? Esas son las medidas del horno que yo tengo. De igual manera, ustedes son libres de hacerlo de las medidas que ustedes quieran. ¿Listo? Vamos a ver las resistencias. Bueno, amigos míos, y pues este es mi horno. Si lo pueden observar ahí. Estas son las resistencias. Yo las hice de una estufa de luz. Las saqué, las resistencias funcionaban. Y las saqué. Listo. Ahí les muestro al detalle. Cómo tengo la instalación que viene desde los cables. ¿Sí? Acá están los cables. Sí, no lo desarmo completamente porque me embalo luego para arreglarlo. Listo. Ahí les muestro. Pues les muestro nomás. No quiero faltarles al respeto explicándoles de forma tan detallada. Porque de pronto alguien se pone sentimental y de pronto hay inconvenientes. ¿Listo? Pero de igual manera, ahí les muestro. ¿Sí? O sea, por lo menos aquí se unen. Las dos resistencias se unen. Y por eso solamente hay una conexión. Y en la de acá sí hay que poner el cable en las dos. Porque estas dos sí no se unen. ¿Sí? Entonces toca unirlas. Yo las pongo juntas. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Por lo menos aquí. Por lo menos aquí hay que hacer un puente entre estas dos y estas dos que están solas. ¿Sí? O sea, estas dos están sueltas y esta está unida. Si se dan cuenta. Entonces, entre estas dos y estas dos es un puente. ¿Sí? Que se hace. Sí, van a poner las dos resistencias. Pero si solamente van a poner una, pues simplemente la conectan normal. ¿Sí? Y sigue a la corriente. Y listo. ¿Sí? Yo puse este tubo, pues para que sosteniera las dos resistencias. Y abajo les puse tornillos y aluminio. Ya que el aluminio, pues no se daña, ¿no? Pero este tubo de hierro sí ya lleva bastantes días, añitos. Y ya está, pues, oxidado, ¿no? Se está dañando. Esto es lo que yo hice respecto a la conexión. ¿Listo? Como les dije. Estas resistencias eran de una estufa que ya no servía. La encontré en la chatarrería. Creo que fue en la chatarrería. Y las resistencias funcionaban. Pues las resistencias las puse a funcionar. Ahí están. Meto en el horno prácticamente dos pares. Siempre meto dos pares. Y a medida que voy pegando, voy metiendo más. Y así, mientras yo estoy pegando, el resto se está calentando. Listo, caballeros. Entonces, ahí, amigos míos, miren cómo es que funciona el horno. Cómo es que es. Ya les estoy mostrando exactamente. Y yo creo que eso sería todo respecto al horno. Y, viejo, deberías mejor es arreglar tu vocabulario. ¿Cómo vas a decir sosteniera? Se dice sostiene. No seas tan pendejo. Ok, ya lo sé. Pero no tienes que decírmelo cuando esté grabando, viejo. No ves que muchas personas están viendo. Gracias. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero les sirva. Espero les guste. Ya saben, manita arriba. Comentarios, suscribirse, lo que quieran. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.